¿Tienes inquietudes o dudas acerca de cosas que te están pasando? ¿Quieres que te diga cómo estás y lo que necesitas para solucionar ese problema que tienes? Sea cual sea el problema, primero necesitas una consulta personal privada para ver a detalle tu situación, ya sea de amor, trabajo, familia, salud. La consulta es lo primero y muy importante para así saber cómo ayudarte. Si quieres consultarte conmigo, ándame un WAST al más 521-444-276-7889. Allí mismo te diré el costo y detalles de tu consulta. Tiradas de tarot egipcio y lectura de cartas españolas con costo accesible al alcance de todos. ¡Gracias por ver el video! Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro. Remedios y rituales. Hoy en esta oportunidad les traigo por ser el día primero de julio del 2019, que es hoy lunes. Bueno pues, no quise que pasara desapercibido el día de hoy. No sé si ustedes sepan que existe un ritual, existe un ritual para cada día primero del mes. Estamos hablando que es un ritual que está dedicado a la Divina Providencia y es muy fácil. Es un ritual muy bonito, la verdad. Yo aquí ya tengo preparado lo que voy a necesitar. Es muy fácil. Esto que ustedes ven aquí, el plato y las monedas han sido preparadas. Ahorita les voy a mostrar un video de cómo lo hice. Hay que lavarlas, hay que limpiar el dinero, hay que limpiar el plato con agua y sal. Yo en este caso utilicé sal que consagré en la noche de San Juan, pero si tú en tu caso no pudiste o lo que sea, que no tengas esa sal, puedes hacerlo con cualquier sal, mientras sea sal gruesa, sal marina, con eso puedes hacerlo. Vamos a ver el video para que vean cómo lo preparé. Voy a preparar el plato y las monedas. Las voy a lavar con agua y sal. Voy a utilizar la sal que consagré en la noche de San Juan. Aquí tengo la sal. Ya me he gastado casi todo. Ya me queda poca. Bueno, puse más a consagrar, pero ya me voy a acabar la que tengo en ese recipiente porque yo les dije que ustedes consagraran su sal porque sí se necesitaba para hacer muchos rituales y más los rituales de la economía, del éxito. Aquí tengo yo el plato que voy a utilizar y voy a poner tres monedas. Son las que voy a lavar con agua y sal. Una cosa, si ustedes no consagraron la sal en la noche de San Juan, no importa, pueden poner sal de la que sea, pero que sea sal gorda de la brocha. La sal gorda, la sal gruesa es la misma, es sal marina, la que viene menos procesada, no de la que es sal fina, sino la que es en grano grande. Voy a tratar de diluirla lo más que pueda. Y ahora sí la voy a lavar, voy a lavar el plato. Bien lavado por todos lados el plato. Y lo voy a dejar secar solo, solo que se seque para poder usarlo. También las monedas hay que lavarlas porque acuérdense que el dinero pasa por muchas manos y no sabemos qué tipo de energía toma el dinero, que la verdad es que es lo más cómodo. Que toma energías negativas, lo que pasa por muchas manos. Imagínense el dinero, toda la energía de todas las personas que lo agarran. Personas alejadas, personas frustradas, personas alabas, personas negativas. Por eso se deben de lavar, las tres monedas las voy a dejar a secar igual con el plato para poder usarlas. Y el agua que me queda, esta, hay que tirarla. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Muy fácil, necesitamos un plato. Este es un plato de, no es de plástico, eh, un plato. Vamos a necesitar tres monedas. Estas son monedas mexicanas, ya saben que yo estoy en México. Y necesitamos una vela blanca. Aquí le voy a agregar agua bendita para limpiar la vela. Acuérdense amigos que todas las velas cuando las vamos a usar para un ritual, para un propósito, para una petición o lo que sea. Siempre hay que limpiarlas. Porque no sabemos por qué manos le tocó pasar a la vela, ¿no? Por lo regular, eh, pues pasa por mucha gente, ¿no? Por la mano de mucha gente, gente que no sabemos si anduvo molesta, enojada, negativa, asalada, eh, qué sé yo. Por esas razones que siempre tenemos que preparar nuestras velas. En este caso yo le puse agua bendita y con eso ya está lista. Ahora sí, vamos a comenzar. Solo permítanme un segundo lo que pasa que está haciendo muchísimo calor en estos días. Y es imposible, imposible no sudar. Ah, y que por cierto, les acabo también de grabar un video para las personas que tienen salpudido. Para que se curen el salpudido así. Porque yo sé que hay bebés, hay personas de la tercera edad, incluso nosotros como adultos, que estamos con salpudido. Ya ven que es muy incómodo eso. También les acabo de grabar un video para que en un día se curen ese molesto salpudido. Aquí mismo en el canal. Para que si quieren verlo, búsquenlo aquí mismo en el canal. Lo voy a subir hoy mismo. Bueno, vamos con lo que nos importa que es el ritual. Este ritual está dedicado para encomendarnos a la Santísima Trinidad. Solo necesitamos una vela, tres monedas tuyas y la oración a la Divina Providencia. Este ritual está enfocado a la Divina Providencia. Es muy hermoso este ritual. Lo que vamos a necesitar es hacer lo siguiente. En un plato voy a poner la vela. Voy a poner aquí la vela y le voy a poner las monedas en forma de triángulo. Fíjense bien. Tres monedas. Esta es de dos pesos. De cinco pesos. Y de diez pesos. Así estoy formando un triángulo. Vean. Así va a quedar. Formando un triángulo. El pico está acá. Así. Y voy a encender y voy a hacer la oración a la Divina Providencia. Voy a acercar para que vean mejor. Voy a persinar la vela tres veces. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así va a quedar. Y ya puesto vamos a hacer la oración a la Divina Providencia. Les voy a dar la oración. Yo sé que van a pedirme que les mande a cada uno la oración. Pero como ustedes comprenderán, me es imposible hacer eso. Porque son muchos. Como voy a andar mandando oraciones uno por uno. Así que si quieres la oración, puedes ir pausando el video. Escuchar la oración. Detener el video. Escribir y así sucesivamente hasta que tengas la oración completa. Es una oración muy bonita que se hace justamente en este ritual. Que es el día primero de cada mes. Y esto es para asegurarnos que el dinero no nos falte durante todo el mes. Que no nos falte el sustento, la comida y el dinero necesario para poder estar bien contigo mismo y con tu familia. Para que todos los gastos queden cubiertos. Para eso se hace este ritual a la Divina Providencia. Frotas tus dos manos y las pones aquí sobre el ritual. Yo no puedo hacerlo ahorita porque estoy con una mano en la cámara. Pero bueno, frotas tus manos, pones las manos alrededor del ritual y comienzas a hacer la oración. Y la oración dice así. Oración a la Divina Providencia. Dios, Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Tú que abres tu mano y colmas de bendiciones a todos los vivientes. Tú que diriges todo hacia el bien de los que te aman. Tú que en tu misericordia nos amas, nos ayudes y no nos olvidas jamás. Dios, recibe nuestras súplicas. Pues en ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. Humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tu providencia me ha colmado. Ingrato sería si no viniera a rendir ese justísimo acto de gratitud. Aceptalo no solo por mí, sino también por todos los familiares y devotos que reconocen la generosidad y la largueza de tu bendita y sacrosanta mano. Te pido por todos mis bienhechores, por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido, proporcionándome los medios de subsistencia. Ayúdalos, socórrelos y protégelos. Y a mí y a mi familia, adorable misterio, haznos dignos de tu protección, de tu auxilio y de tus favores. E ilumínanos en el sendero de fe, para que mientras seamos peregrinos de este mundo, constantemente ensalcemos tu grandeza. Tú que diriges todo según el designio de tu voluntad y estás lleno de bondad y misericordia, recíbenos en tu corazón y ten piedad de nosotros. Haz que siempre confiemos en tu providencia y llénanos de gracias durante este mes. Dígnate concedernos alivio en nuestras necesidades y consuelo en las aflicciones. Haz que en mi familia y en mi hogar no suframos por las adversidades y carencias. Aleja de nosotros las enfermedades y líbranos de todo mal y enemigo. Danos tu santísima bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu divina providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento. Ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento. Ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento. Ni los santos sacramentos en el último momento. Así sea Se deja consumir la vela hasta que se termine en su totalidad Y una vez terminado Las monedas las vas a gastar en algo que te lleves a la boca Como un pan, tortilla, en algo que sea para comer Las vas a gastar durante el mes Y los restos de las ceras si es que quedan Pues ya los puedes desechar y el plato guardarlo Para el siguiente mes usarlo para este mismo ritual Si haces este ritual y sobre todo con mucha fe El dinero no te faltará en todo el mes Espero que lo hagan amigos Es un ritual muy facilito, muy bonito Y la verdad si eres muy devoto de la Divina Providencia De la Santísima Trinidad Bueno pues aquí está este ritual y esta oración Espero que les haya gustado, que lo hagan Y que aseguren su mes para que no les falte el sustento La comida, el dinero, en fin, que quede todo Todos los gastos pagados Así que vamos a pedir bendición Hacer oración y encender nuestras velitas blancas Cada primero de cada mes Esto lo puedes hacer todos los meses del año Y pues no se les olvide Hoy es lunes 1 de julio del 2019 Y pueden hacerlo todos los meses que ustedes quieran Nos vemos hasta la próxima Saludos y bendiciones para todos